Parece ser que es voluntad, o está valorando el ministerio, que se le quite a la sanidad privada el 21% de exención del IVA. Esta mañana he oído que han descartado grabar la banca con impuestos, pero, sin embargo, sí parece que esta tributación sí está encima de la mesa. Sin embargo, un informe de la IREF de julio del 2020 hacía una valoración y decía que, de levantarse la exención, el mayor ingreso obtenido por el Estado en concepto del IVA podría ser compensado por un mayor coste de la provisión del servicio por el sistema público. ¿Qué valoración hacen desde el ministerio de esta posible medida? Porque lo que puede pasar es que lo que por un lado entra, las administraciones competentes van a tener que sufragar porque puede haber un trasvase de personas que, yendo a un sistema, cuando encarezca vayan al otro sistema.